...con este avance. No retira de una vez una estatua del fundador de Falange, de Primo de Rivera. Lo establece la nueva ley de memoria democrática que ya está siendo tramitada. Que esa estatua se retire, pero el alcalde se niega. Hasta ahora dice que por razones artísticas. Pero lo van a ver, con la nueva ley no tiene ninguna excusa. José Antonio, Primo de Rivera, tiene 18 meses para abandonar Granada. En concreto, esta plaza. La de Viva Taubín, en pleno centro de la ciudad. Lo dice el anteproyecto de ley de la memoria democrática andaluza. Si un elemento exalta la dictadura, debe desaparecer. Al contrario que la ley de la memoria histórica española, que tiene en cuenta las razones artísticas para mantener elementos del franquismo. Este monolito dedicado al fundador de la Falange fue creado por un premio nacional de escultura. Y esta es la razón del alcalde para rechazar su traslado. Aunque los granadinos no piensan igual. No lo sé, creo que no. Creo que no tiene ninguno. O sea, que lo pueden quitar. Pero tampoco le vio demasiado, ¿no? La verdad es que no. Lo quiten ya de una puñetera, ¿ves? Que ya está bien. Cantaron para pedir una retirada que ahora han conseguido. Y la oposición coincide con ellos. Lo que tengo detrás mía ni cumple ningún tipo de requisito artístico, ni tiene un valor patrimonial suficientemente importante como para mantener en el centro de la ciudad. Y a esto se añade que los municipios que no la cumplan no recibirán subvenciones públicas y tendrán multas de hasta 2.000 euros. Aunque Granada no es la única ciudad española con resquicios del franquismo, en la Comunidad de Madrid encontramos más ejemplos. Algunos partidos de la oposición en Boadilla del Monte hace tiempo que pelean porque estos nombres también desaparezcan de su callejero. Y paseando por la Plaza Mayor de Brunete podemos ver estos símbolos y textos. Placas, monolitos o monumentos que recuerdan una época pasada que muchos quieren olvidar. Estamos en directo en esa plaza del centro de Granada donde está la polémica estatua. Paco Mesa, aparte de las pintadas que he visto ya en la estatua, ¿qué dicen los granadinos? Pues los granadinos vierten opiniones de todo tipo, pero sobre todo una en común, la que hace referencia al valor artístico, al supuesto valor artístico de este monumento. Precisamente a eso se refería el alcalde de Granada en estos últimos años para no retirar el monolito de esta céntrica Plaza Granadina. Un monolito que representa un saludo fascista, como pueden ver, con cinco brazos en alto y unas alas de águila con el yugo y las flechas en uno de los laterales de la piedra de la base del monumento. No le falta absolutamente de nada. Aquí continúa desde el año 1972, fecha en la que fue inaugurado, aunque parece que ya tiene los días contados porque el alcalde ha anunciado públicamente ya su retirada. Y si cumple con la promesa, con la nueva ley andaluza, eso ocurrirá durante el próximo año y medio. Gracias Paco, veremos qué pasa. Es verdad que la ley de memoria histórica salvaba las esculturas y las obras con valor artístico, pero es que la ley que tramita Andalucía en este momento ni siquiera salva esas esculturas con valor artístico. Si exaltan la dictadura deben ser retiradas. Pero, ¿merece la pena empeñarse cuando ya hay tantas leyes sobre la retirada de todos estos símbolos del franquismo y de la dictadura? ¿Merece la pena empeñarse en no retirar una escultura de este tipo? Si merece la pena empeñarse en no retirarla. Hombre, yo creo que en estas cosas... Desde un representante público, es un alcalde. Sí, sí, sí. O sea, no estamos hablando de un ciudadano más. No, yo creo, en estas cosas que yo creo que durante todos estos años no hemos sabido solucionar el tema este todavía. Pero hemos hecho una ley, ¿no? Sí, y hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Y los representantes públicos deberían ser los primeros en cumplirla, ¿no? Ya, pero tú mismo has dicho que esa ley advierte que algunos monumentos con valor artístico no tienen. No lo tiene, no lo tiene este, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que es bastante feo. No, no, pero es que además no lo tiene. Al margen de... El escultor fue premiado, pero no la obra. Yo creo que estas cosas afectan, evidentemente, a la gente que vive ahí y que tiene que pasar todos los días por delante de ese monumento y le puede afectar. Yo creo que estas cosas o se hace un referéndum o se rebautizan o rehabilitan esos monumentos. Porque se podrían poner placas recordando lo que ha sido la dictadura. Evidentemente no se va a enterrar la memoria ni se va a enterrar el pasado, pero sí se podría repetir un poco en el sentido de decir que la dictadura ha sido la parte negra de esta sociedad y ahí, a partir de ahí, hay otras cosas. O sea que, en vez de destrozar, rehabilitar, reaprovechar es una posibilidad que planteo. Sí, pero José Luis, yo te digo una cosa. Yo hay una cosa que no entiendo en esta película. Ese empecinamiento de alcaldes del Partido Popular de defender los símbolos de la dictadura, del franquismo. O sea, cuando el Partido Popular... No, hay mucha gente que... Quiero pensar que no está identificado con esto. O sea, no entiendo ese empecinamiento. O sea, porque además la mayoría de los pueblos españoles se ha ido haciendo los cambios. Porque mucha gente acepta el pasado y dice, bueno, el pasado ha sido, ha habido una guerra y punto, ya está. En este país no podemos ensalzar la dictadura, hombre, ya está bien, es que eso yo creo que es el límite. Pero nadie la ensalza. Sí, hombre, que haya calles que pongan avenida del generalísimo, pues mira, el generalísimo, un dictador y un asesino. Eso hay que quitarlo. Si ponen avenida del asesino, pues mira, a mí ya me gustará más. ¿Qué quieres que te digan? Yo creo que perseguiríamos cualquier escultura de Tarras y creo que está fuera de lugar y fuera de tiempo. Y creo que está de más mantener eso. Y tampoco me parece que sea una escultura de chillida, no me parece una... No me parece una pérdida para el pueblo de Granada. No es buena. No, pero repito, si tuviéramos un incumplimiento con otra ley en España al nivel del incumplimiento de la ley de memoria histórica, tendríamos serios problemas.